El viejo Blas se murió El viejo Blas se murió, defendiendo a los obreros Y el patrón lo miró, diciéndose fue un ratero Era un gran nacionalista, el bien común su bandera Ejemplar sindicalista, cultor de la clase obrera Ejemplar sindicalista, cultor de la clase obrera Fue el viejo Blas un listero, y orador improvisado Sí, fue un compañero sincero, hijo del proletariado Fue el viejo Blas un listero, y orador improvisado Sí, fue un compañero sincero, hijo del proletariado Blas decía que la razón, la tenía el trabajador Porque era el que producía, a costa de su sudor Blas decía que la razón, la tenía el trabajador Porque era el que producía, a costa de su sudor Y al fin de tanto luchar, Blas se fue con su destino Y su causa laboral, quedó en mitad del camino Y su causa laboral, quedó en mitad del camino Fue el viejo Blas un listero, y orador improvisado Sí, fue un compañero sincero, hijo del proletariado Fue el viejo Blas un listero, y orador improvisado Fue un compañero sincero, hijo del proletariado